Presenta Segur Plus. Mañana es tarde. Hoy, Segur Plus. Alarmas para propiedades, comercios, industrias, cámaras con videoverificación, cercos energizados en ciudad y campo. Segur Plus. Arana 448. Teléfono 444-0310. Víctor Bravo, de Segur Plus, está con nosotros y Rodolfo había indicado el tema de hoy. Exactamente, accidentes domésticos. Víctor, ¿cómo le va? Buen día, bienvenido. Buenas tardes, Rodolfo. Buen día, Claudio. Bien, ¿qué tema sobre todo? Bueno, a todos nos puede pasar, pero cuando tenemos personas mayores en casa o personas mayores solas en una casa, los familiares, bueno, siempre están preocupados. Sí, Claudio, y la importancia de estos temas. Con Rodolfo hablamos de los riesgos del monóxido de carbono, del gas, ¿no es cierto?, de las intoxicaciones por gas. Y los riesgos están, convivimos con los riesgos. Más allá de que nuestro hogar parezca un lugar seguro para nosotros, hay distintos peligros, tantos en casas, en comercios, en departamentos, para las personas que conviven, para los adultos mayores, para los niños. Los riesgos que se dan y que son, en muchos casos de vida, incendios que producen quemaduras, todo lo que hace a la parte intoxicaciones, caídas, y todo es prevenible, absolutamente todo es prevenible. Hablar de un incendio parece algo como que no nos pasa a nosotros, sino que les pasa a otro, pero el no control de las instalaciones, el no tener disyuntores eléctricos, el no tener interruptores eléctricos, no hacer una buena revisión del cableado, estar en una obra en construcción y que haya cables, que los chicos son curiosos, y pueden estar con las manos mojadas, en un altísimo riesgo, elementos inflamables en la cocina, elementos como aerosoles, todo esto que estamos usando, el gel de alcohol, eso está, no hace más para ver un incendio que haya oxígeno, que haya una fuente de calor, y que haya un elemento inflamable. Con eso, solamente una cortina, cerca de una plancha, una plancha que no se tiene el cuidado, una vela que queda encendida, un calefactor donde se pone ropa a secar, con toda esta necesidad de calor que estamos teniendo en estas etapas, puede ser motivo de tratamientos muy prolongados médicos, si estas cosas ocurren, ocurren con suerte o la vida. El caso de, como decía el doctor Gilaber, una sobrecarga eléctrica, genera un paro cardiorrespiratorio, casi en forma inmediata, y si no conocemos los números de emergencia, lo que él decía, la cadena de vida, todo lo que hace falta, para llegar a un buen puerto, con estos tipos de accidentes, que son imprevistos, por ejemplo, las quemaduras, una simplemente, un sartén con aceite hirviendo, una olla con agua, que descuidamos, en el momento de la cocina, como decíamos, las intoxicaciones en los más chicos, no estar rotulados, no tener bajo llave, un arma de fuego, hay arma de fuego que... He tenido experiencias tremendas. Experiencias terribles, que no está descargada, que no está bajo llave, hay casas y comercios que no tienen extintores, o sea, el matafuego, que más allá tiene que ser controlado, y tiene que estar homologado, por ejemplo, bueno, ataca tres tipos de fuego, A, B y C, es el matafuego que debemos tener, el más común, para líquidos, para sólidos, para fuegos gaseosos, son obligatorios de tener y de controlar, en los sistemas de alarma, por ejemplo, Segur Plus, tenemos lo que son los detectores de humo, los detectores de calor, los detectores duales, de calor y gas, porque también el incendio genera gases tóxicos, más allá de los accidentes, por ejemplo, para nuestros adultos mayores, hay un altísimo riesgo, en que los robes de chamo, los camisones, que son de nylon, se tomen fuego, esto pasa, es alto el porcentaje, de quemaduras, producto, como decíamos, de esta combustión rápida, y no solamente de la combustión, sino de los gases tóxicos, que pueden generar más daño, que el fuego en sí, porque para que haya humo, tiene que pasar un buen tiempo, y después que esto se convierta en llama. Son estas situaciones muy diarias, digamos, los planteos que nos está comentando, cosas que quizás uno no toma conciencia hasta que ocurre algo, son cosas que uno las sabe en algunas ocasiones, pero que, bueno, nos falta a veces detener un poco la pelota, ponernos a pensar y decir, bueno, ¿cuál es el riesgo que estoy corriendo? Claro, Rodolfo, porque convivimos con el riesgo, o sea, es un llamado a atención a nuestra gente, sobre todo en un periodo invernal, donde las fuentes de calor, también nos pueden generar, tener un accidente de gases de combustión, o ya de un principio de incendio, que con muy poquito, y en la cocina, en nuestro living, inclusive también otro riesgo muy común, que genera daños permanentes, son las caídas, las caídas en piletas, no tener una protección en piletas, para los niños, las caídas en escalera, en comercio ser lavado de pisos, no avisar, en mayores, las caídas de alfombras. Sí, perdón, en personas mayores que viven solas, caídas en una casa, y que pueden quedar lejos del celular, lejos de un teléfono, y quedan ahí por tiempo, digamos, hay sistemas de seguridad, que puede llevar la persona, una pulsera, algo colgante constantemente, para que, poder activar una alarma desde ese lugar. claro, Claudio, sí, muchas gracias, los collares, inclusive, pueden ser hasta sumergibles, cuando las personas mayores van a la ducha, una tecla de pánico, en un llavero colgante, frente a no sentirse bien, a sentir que necesita una atención médica, a un principio de incendio, ¿no es cierto? Se siente más tranquila la persona, y más tranquila toda la familia, que a veces, bueno, está intranquila también, porque la persona está sola, ¿no? Claro, y hay una herramienta, hay algo más, un detector de humo, que quiero decir, que deben pedirse los controles, las empresas, tenemos la obligación, de ir a hacer las limpiezas, un detector de humo, no dura más de 10 años, hay que hacer, el cambio de estos equipos, también, por ejemplo, el control de los extintores, de los matafuegos, no se puede, dejar de hacer, una evaluación, que un profesional, por favor, haga una revisión, técnica, de los cables, eléctricos, que tenemos en nuestra casa, se nota, por ejemplo, perdón Claudio, pero que sobre, se sobrecargan enchufes, en zapatillas, hay teléfonos, que quedan toda la noche, cargándose, teléfonos móviles, que quedan, el riesgo que eso implica, realmente, como decía Rodolfo, la gente, tiene que parar, un minuto, y mirar a su alrededor, para su casa, y su familia, llamen, comuníquense, con Segur Plus, porque todo esto, que dice Víctor Bravo, ellos lo tienen protocolizado, es decir, que van a una casa, y ellos van detectando, todo esto, que Víctor ha contado, y le brindan seguridad, para estar tranquilos, y que estas cosas, bueno, evitarlas, al mínimo posible, Víctor, gracias como siempre, gracias a ustedes, por el espacio, Víctor Bravo, acá van todos los datos, para ubicarlo, a Víctor, y a la gente de Segur Plus, presten mucha atención, presentó, Segur Plus, mañana, es tarde, hoy, Segur Plus, alarmas para propiedades, comercios, industrias, cámaras con videoverificación, cercos energizados, en ciudad y campo, Segur Plus, Arana 448, teléfono, 444-0310, 1-0.